Este viernes, el gobierno de la ciudad de Irapuato, en el estado de Guanajuato, presentó una serie de recomendaciones a la población en general durante esta fase 3 de la pandemia del coronavirus, entre las que sobresalió el que le sugieren a las personas que si salen a la calle limpien las suelas de sus zapatos antes de entrar a sus hogares de nueva cuenta y los dejen afuera de sus casas. La medida parece francamente descabellada y exagerada pero además se recomienda que si usted fue a la calle al llegar a su casa luego de desinfectar las suelas de sus zapatos se lave las manos para posteriormente quitarse la ropa y lavarla y después tomar un baño para evitar cualquier posibilidad de transportar el virus a su familia. Estamos tratando de cierre a taquerías tanto en la vía pública como en locales, a torterías como en la vía pública como en locales. Todo venta de alimentos en la vía pública se va a retirar. En esta ciudad han comenzado también a partir de este 24 de abril los cierres obligados de cualquier establecimiento de venta de comida ya sea en local o en la vía pública no importa que tengan precauciones y no importa que envíen solo a domicilio. Esto ha causado enojo entre parte de la población que se ve obligada a cerrar sus negocios pues a la par que se oprime de manera tan salvaje a los pequeños comercios continúan las obras y las grandes cadenas nacionales de comercios continúan abiertas. Por último, el gobierno municipal dio a conocer este viernes que se ordena obligatorio el uso de cubrebocas, so pena de sufrir sanciones a los comercios y personas que no acaten las normas. La multa ascenderá a $1,042 pesos. Preguntaban si los negocios no esenciales pero que cumplan pueden seguir abiertos. La respuesta es no. Se pretende que todo el mundo esté en su casa dado que no tenemos la capacidad de estar supervisando todos y cada uno de estos negocios no esenciales. La otra, me decían la multa por no usar el cubrebocas. La repito, son $1,042 pesos. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.